¿B-B-B-Billy? ¿Billy? ¿Billy? ¿Billy iremos a buscar ayuda? ¿Billy? 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 El regreso de la bruja de Salem ¡Gracias! 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 Entra. Señorita Tyler, el puente no funciona. Estamos atoradas aquí y hay seis chicas. Sí, lo sé. ¿Cuál es el plan? Hablé con el alcalde y me aseguró que el puente estará abierto de nuevo en 48 horas. Las chicas pueden andar por todo el edificio, pero la responsabilidad de ellas es tuya. Entendido. Los últimos dos de Tyler. Me encanta cuando se ponen nerviosas sin ellos. Sí, gran idea. Haz que se enoje con todas. Solo está enojada porque papi no le enviara un helicóptero. Cálmate, Billy. No lo sé. No porque tus padres no te llevaron al extranjero tienes que desquitarte con Billy. Ajá. Mi papá tiene un helipuerto en todos sus hoteles. Sí. 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 Olvide sus nombres. Estamos atrapadas aquí, podemos divertirnos. ¿Divertirnos cómo? Ya sabes cómo. Hacer que la señora Tyler piense que estamos embrujadas, contar historias de miedo. Tal vez beber vino. Cosas divertidas. Esta es la vez que más me has hablado. Bueno, la necesidad obliga. ¿Tienes señal de teléfono? No tengo teléfono. Sabes, entre tú y yo, las demás piensan que estás un poco loca. Pero yo no. Puedo vibrar con esa energía, Wiccana. Los únicos que pueden vibrar con eso son los que me dejaron en este basurero de escuela porque no puedo contactar a mi familia hasta los 18. Qué intenso. Bastante. ¿De ahí sacaste ese cuchillo? ¿Qué cuchillo? ¿Lo vi? Totalmente genial. Por cierto, ya sabes, solo no nos mates. ¿Quieres verlo? Tal vez. Pues no lo harás. Ahora, si me disculpas, iré a encerrarme con mis cosas. Sé que tienes más mierda de bruja ahí. ¿Queremos entrar? Traerá nuestro cuarto más tarde. Será divertido. Quita tu mano de mi brazo o no llegarás a tu dormitorio más tarde. Meadow. Déjame salir. Déjame salir. No, 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 no. Tú puedes ayudarme Hola, Denise Atención estudiantes Por favor reúnanse en la sala común Para un reporte de la situación Recibimos noticias de las chicas A las que ya recogieron Y todas llegaron a casa Sanas y salvas Pero, como ya sabemos Las carreteras están cerradas ¿Nikki? ¿Debemos hacer nuestros proyectos Mientras estamos aquí? No No, no habrá ningún trabajo Este fin de semana Pero Eso no quiere decir Que puedan evadir Lo que les espera a todas ustedes Esta escuela se basa en valores Que van más allá de sus puertas Así que No debe haber peleas Si me permite interrumpir Señorita Dario Confiamos en ustedes plenamente Pueden andar libremente Por el edificio A excepción de obvias áreas privadas La señorita Dario Será nuestro contacto con ustedes Y supervisará la seguridad del edificio ¿Entonces qué quieren hacer ahora? ¿Tienen señal? No Es como la edad oscura Sé que tú sabes de eso De vuelta a tu guarida ¿Vienen? Perra escurridiza Creo que voy a necesitar mi inhalador aquí Niki Sí No eres tan interesante para un inhalador ¿Qué es este lugar? Está asqueroso La oficina de la señorita Dario ¿En serio? Sí La veo entrar aquí todo el tiempo ¿No conocerá a la aspiradora? Como si no barriaran el piso que se pisa después de Tivili No creo que debamos estar aquí Entonces vete En realidad creo que es interesante ¿Escucharon eso? ¿Qué? Creo que debo encontrar algo Saben mi nombre Así que oyes voces Empezaba a pensar que eras genial No puedes decir eso ¿Quién sabe tu nombre, Medo? ¿Qué diablos es eso? Ay, es el diario de la señorita Dario No, en realidad eso es muy viejo Eh, un poco raro ¿Qué vida tan difícil ha vivido? Mis padres tenían una biblioteca de textos antiguos Símbolos y hechizos Nada como esto ¿Por qué tus padres tendrían cosas como esta? Bueno, por mi mamá Eso trabajó protegerlos Me envió lejos porque dirige Una especie de comuna Así que tu mamá es una bruja Ahora tiene sentido No una bruja Una protectora Creo que saben que puedo ayudar ¿Ayudar cómo? Me dio ¿Qué creen que están haciendo? No deberían estar en esta oficina Dijo que podíamos andar libremente ¿O fue la verdadera jefa? Estaba cerrada Supongo que no Lo sentimos, señora Dario ¿Afectarán nuestras calificaciones? ¿Cómo se llama? Pipa Pipa Deja de fastidiar Lo siento por preocuparme por mi futuro No todas heredamos hoteles Cierto La oficina está fuera de los límites Señorita Dario, ¿dónde consiguió ese libro? Salem ¿Salem? Uh-huh ¿En Estados Unidos? Uh-huh ¿Cómo? El Salem de las brujas Sí Salem con las brujas ¿Brujas? ¿Es un libro de brujas? No Este no es un libro de brujas Este libro fue escrito por un grupo de protectores ¿Al final de los juicios? ¿Los juicios? Los juicios de brujas ¿Para qué eran los juicios? ¿Para calificar en las olimpiadas de brujas? Hmm Mujeres inocentes Fueron colgadas, torturadas y quemadas vivas Por la palabra de los hombres E incluso los niños Creyeron en eso Si las cosechas fallaban O un animal moría O alguien se despertaba con un rasguño Siempre culpaban a las brujas El pueblo de Salem se destruyó a sí mismo por la paranoia ¿Y por qué lo tiene? ¿No debería estar a salvo en un museo? Escribí mi propio libro Sobre la historia de la brujería Y cómo se utilizó como excusa para torturar y castigar a las mujeres ¿Alguna de ustedes ha estado en mi clase de historia del feminismo a través de los tiempos? No, pero me gustaría mucho Fui a Salem para hacer mi investigación Y encontré este libro enterrado ¿Enterrado dónde? La primer mujer en ser juzgada por brujería en Salem Fue una dama llamada Brigitte Bishop ¿La encerraron en el libro? Encontré este libro en el lugar donde ella fue colgada Algo, algo me atrajo ahí, chicas Una conexión De pronto estaba de rodillas cavando en la tierra Brigitte Bishop no era una bruja cuando fue acusada De hecho, nadie lo fue Y aún así colgaron y juzgaron a muchas Y cuando Brigitte fue colgada Todo cambió El odio descarriado y los prejuicios contra Brigitte tuvieron consecuencias para todos El mal y la inocencia se unieron Y despertaron un nuevo tipo de demonio Acusaron a Brigitte de embrujar a mujeres jóvenes Su marido furioso testificó que la había visto morderlas y asfixiarlas Era su palabra contra la de ella, pero mintió Pero este demonio lo hizo realidad Las mujeres de Salem fueron poseídas una por una por el alma maldita de Brigitte Bishop Era maldad pura en busca de huéspedes Y ahí fue donde nacieron Las brujas Así que la última mujer acusada de brujería en Salem Fue quemada en la hoguera en 1963 Y sus cenizas están esparcidas en este libro Con hechizos que fueron escritos y atados por los protectores Para retener el alma de Brigitte y mantener la maldición a raya Ella era inocente Pero su alma está atrapada Y he estado buscando en este libro Para tratar de liberar su alma ¿De verdad cree todo eso? ¿Tú no? Oh, vamos Qué conveniente la bruja Midou lo encuentra cuando estamos atrapadas sin nada que hacer Gracias por la historia, señora Dario Ayudó a pasar el rato ¿Vienes? No me importa si es un cuento Aún así quiero escuchar qué pasó Entonces ¿Cómo cree que puede ayudar a Brigitte? Hay un ritual Pero la única manera de activarlo Es mezclar las cenizas de este libro con Una sangre especial Por el amor de Dios ¿Especial? Yo soy B positivo La gente de Salem tuve ayuda de forasteros Que pudieron contrarrestar la energía maligna mientras la última bruja ardía Ahora Ahora Ha habido vástagos a través de los años Pero ellos Fueron los originales A los que llamamos Wiccans Es su linaje lo que se necesita Si el ritual que se va a hacer inicia sin su sangre y sin los poderosos Wiccanos supervisándolo Entonces No creo que sea buena idea Entonces ¿Por qué lo conserva? Si es tan poderoso y peligroso como dice ¿Por qué no ha encontrado a los protectores para mantenerlo a salvo? Tal vez nunca debió haberlo desenterrado Señorita Dario, lo siento Esto Esto es el descubrimiento de toda una vida Espero poder aprender a ser capaz para ayudar en los rituales Un poco egoísta tal vez, pero Quiero ser capaz de ayudar para liberar el alma de Bridget Grandioso Bien hecho, Midou Asaltando el escondite de la profesora, ¿no? Señorita Dario, creo que necesita otro trago Ahí está Salud Señorita Dario La queremos por esto, pero Está bien Estos idiotas Me compran una botella de vino cada Navidad Cada día de conferencia y Y no tengo con quien beberla Sírvanse a sus anchas, chicas Salud ¿Por qué no ha hablado con el señor McCollum? ¿No la ha invitado a tomar una copa? No Una vez dejé algo en su cerca y Construyó una pequeña cabaña para su contenedor de reciclaje Su idea de un fin de semana divertido sería la de alquilar un contenedor ¿Qué es un contenedor? Muy bien, ¿quién sigue? Tú Meadow ¿Verdad o reto? No estoy jugando El alma de la fiesta como siempre Lo siento, sigue jugando estos estúpidos juegos Yo estaba pensando en esa pobre mujer Qué injusto Ah, Dios Fue hace como cien años Como sea Sí, yo apuesto que estaría contenta De que las mujeres sean libres de beber Libres para votar Y libres para tener sus propios negocios ¿No es así, señorita Darío? ¡Claro que sí! ¡Claro! ¡Sí! Señorita Darío ¿Verdad o reto? ¿Reto? Rétenme de encerrar a esa bruja de Tyler en su oficina todo el fin de semana, por favor Señorita Darío Creo que ya bebió demasiado Quiere que llame a la señorita Tyler ¿Quién es el adulto responsable aquí? Yo ¿Por qué no mejor ya nos dormimos? Un poquito Solo un poquito Esa es nuestra profesora Ella estará bien Y... ¿Recuerda cuánta hierba tenemos que probar? ¿Por qué no mejor ya nos dormimos? Gracias. Gracias. ¿Quieren hacer algo útil? Contigo. No, gracias. ¿En qué estabas pensando? Haremos ese ritual. No, 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 no creo que debamos hacerlo. He estado rodeada de mierda wicana toda mi vida, no puede ser tan difícil. ¿Quién se apunta? Oh, así que pueden escuchar a Dario parlotear y parlotear, pero no pueden dar un salto de fe y realmente ayudar a alguien. Tiene razón. Imaginen que la señorita Dario se despierte y le robamos toda su gloria. Me apunto. Pensé que no creías en eso. No lo hago, pero Dario sí. Está bien. Ya me voy a la cama. Steph, vamos. Ay, no, esa mierda es demasiado real. Se las dejo a ustedes raritas. Buenas noches. Sí, sí, adiós, adiós. Muy bien. ¿Listas? Esta noche, el alma de Dios se desplazó, se desplazó, se desplazó. Brigitte Bishop es purificada y liberada. Ya no es una sirviente del mal. Ya no es un peón del diablo. Ya no es una maldición. Meadow, ¿cómo metiste una daga en la escuela? No es una daga. Es una zame. Y ha estado en mi familia por generaciones. Y la tomé como recuerdo. Ah, ¿qué significa ese símbolo? Significa protección. Yo soy quien puede liberar a Brigitte. No creo que debamos hacer esto. Fuego de los reinos, escúchame. Por el honor de mi linaje, otorgo la libertad, protección y bendición del alma de Brigitte Bishop para siempre. ¡Gracias! ¡Gracias! Con mi sangre uniéndose a las cenizas de lo perdido, comenzaremos. ¡Gracias! ¡No! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! Dios mío. Es como si me doliera el cabello. ¿Qué demonios pasó anoche? Darío nos trajo todo ese alcohol. Supongo que eso pasó. Me siento terrible. ¿Por qué la gente se hace esto? Bienvenida a no ser una perdedora. Ah, no, espera. Todavía. ¿Y qué hacen dormidas aquí? ¿Las deja entrar? No recuerdo nada. Yo tampoco, Gemma. Genial. ¿Y si se van a sus habitaciones? Kim... Deja de ser una perra. ¿Steph, estás bien? Steph. ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? ¿Estás enferma? Discúlpame por haber dormido bien. Me encanta cuando el clima está horrible afuera. Steph. ¿Nos escuchaste entrar anoche? No. Hiberné. Aunque lo de las luces estuvo raro. ¿Hubo un corte? No. No, creo que no. Normalmente los ronquidos de Kim no me dejan dormir. Ustedes debieron caer rendidas. ¿Creen que meten problemas a la señorita Darío lo de anoche? Buena idea. Creo que pasamos una buena noche. Fue horrible. ¿Quién fue? No lo recuerdo. Debe haber sido... ¡Oh, Dios! Recuerdo a la señorita Darío desmayándose. ¡Qué perdedora! ¿Está todo bien? ¿Te diste cuenta que... el clima estuvo terrible anoche, así que... ¿Dejaste una ventana abierta aquí? No. Muy bien. ¿Quieres que te traiga el desayuno? No. De acuerdo. ¿Cómo están las chicas esta mañana? Bien. Están bien. Tal vez agitadas por el clima, pero... Es importante mantenerlas a salvo. Sí, no te preocupes. Están bien. Es importante intentarlo. Están bien. Señorita Darío. Señorita Darío. Señorita Darío. ¿A qué hora fuimos a dormir anoche? No soy su madre. No soy su madre. Mientras estemos atrapadas aquí, creo que sí lo es. ¿Tienes más pan, mamá? ¿A qué hora? Ay, buena esa, Kim. ¿En serio puedes comerte tres panes? ¿Estás bien? Bueno, ya, tranquila. Señorita Darío, ayúdela. Señorita Darío, ayúdela. Señorita Darío, ayúdela. Señorita Darío, ayúdela. Dios mío, esto es horrible. Steph, pégale en la espalda. Oh, por Dios. Dios mío, esto es horrible. Dios mío, ¿sabes qué? Ja, ya se hicieron esto. Y yo nací a votarte. Aquí tienes. A la próxima solo dos panes. Había alguien ahí parada con una capucha y se fue. ¿En dónde? Estaba parada detrás de usted. ¿Qué tipo de capucha? No lo sé. Era una capucha. Una capucha negra. Parecía barata. Oh. Hay una presencia. Puedo sentirla. Es ella. Sé que lo es. Medo, ¿qué fue lo que hiciste? No sé lo que... Empezaste el ritual, pero no lo terminaste. ¿Quién es ella? Bridget. Ah, por favor. Kim. Tú misma la viste. Y yo también. ¿La vio? Y ahora está aquí. Abrimos las puertas y traerá con ella un gran peligro si no terminamos ese ritual ahora. No lo recuerdo. No creo haberlo hecho. Yo tampoco creo que Medo lo haya hecho. Especialmente no después de lo que nos dijo sobre el libro. No lo harías, Medo. ¿Verdad, Medo? Pero yo te vi. También te advertí sobre el libro y no sé si pueda detenerlo. Fue Kim. ¿Qué? ¿Crees que leería ese ritual? Ni siquiera he leído Harry Potter. No lo he leído. Nos atacaste. Yo te vi. ¿Por qué nos hiciste eso? ¿Eso es cierto? No, no es cierto. Si alguien atacó a alguien fue Medo. He visto la mierda rara que llevas en la bolsa. Mierda que no desperdiciaría en gente como tú. ¡Chica, suficiente! Dejó que Steph se durmiera para atacarnos a todas. ¡Nos odia! Tú hiciste que me ahogara. ¿Qué pusiste en mi comida? ¿Qué fue lo que hiciste? Deberíamos llamar a la señorita Tyler. Te gusta tanto llamar la atención, Kim. ¿Por qué será? ¿Por qué papi y mami te enviaron lejos? Estamos aquí juntas. Trabajamos juntas y nos quedamos juntas. ¿Entendido? Chicas, tienes razón. Todas saben que estás celosa de Steph y yo. Pero no pueden pagarnos para ser amigas. ¡Oh, por Dios! ¡Deténganse, chicas! ¡Ya, suficiente! ¡Dije, suficiente! Cálmate. ¿Y si está ocupada? Tú hazlo entonces. Le agradas más que yo de todas formas. Sí, claro. Disculpe, señorita Tyler. Tenemos que terminar el ritual. Y Medou sacará el libro de la caja porque ella tiene que leerlo. Chicas, tenemos que trabajar juntas. Tenemos que trabajar juntas y concentrarnos, ¿de acuerdo? Medou, tenemos una oportunidad. ¿Y qué pasa si no nos concentramos? No. Eso no es una opción. Medou, el alma de Bridget está en juego. Todo lo que pasó en Salem pasará aquí si no actuamos. Algo terrible podría pasar. Sé que no puedo hacerlo. Medou, tú eres una mujer muy fuerte. Te vi crecer. Todas estamos tan escuchosas de ti. Yo no. Ahí estaré a tu lado. Tú iniciaste el ritual sola, Medou. Ninguna de nosotras lo hubiera soportado. Estaremos listas esta vez. Mi madre me envió lejos porque sabía que no estaba lista. ¿Quién es tu madre? En cuanto a mí, estoy aquí sola. No hay cambios entonces. ¿Nunca te cansas de ser una persona sarcástica? No. También me ves en clase, eres igual. Siempre tratando de menospreciar a todos, ¿por qué? Y tú, siguiéndola como un perrito perdido, eres igual de mala. ¿Y yo qué carajo hice? Pueden sentarse y tomarse de las manos hasta la mañana. Déjenme en paz. ¡Medou! ¡Medou! Vaya gracias a Dios por eso. Loca. Chicas, necesitamos la ayuda de Medou. Bueno, yo no iré por ella. Volverá corriendo. Billy, ¿necesitas un momento para calmarte? Mira quién ganó el premio a la más rara. ¿Billy? ¿Billy? ¡Billy! 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 ¿Dónde está? Seguramente no está fuera con este frío. ¿Crees que escuchó el ruido? Dejo su computadora abierta. Bueno, volverá pronto. ¿Qué estás haciendo? ¿Quieres saber tus próximas calificaciones? ¡Gema! ¡No puedes hacer eso! Vamos, solo un vistazo. Eso me quitará a papá de encima. Señorita Tyler. ¿Nikki? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Eso no te ayudará. ¿Nikki? Hola, Mido. ¿Cómo entraste aquí? Eso no te ayudará. ¿Nikki? Kim, no es gracioso. Nadie piensa que eres graciosa, solo que eres una perra. ¿Kim? Eso no te ayudará. ¿Estás bien? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Tu investigación. Sin el conocimiento íntimo y la providencia, no se puede aprovechar verdaderamente el poder del libro. ¿Sabes del libro? ¿Mi investigación? ¿Encontraste mi investigación? ¿Dónde está? Se fue. ¡Gema! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Gema! Mi diario. Con anotaciones de símbolos y hechizos. ¡Eso es único! Eso no te ayudará. ¿A dónde se fue? Eso no te ayudará. No pude detenerme. Podía verla, quería que me detuviera. ¿Alguien estaba contigo, Niki? ¿Te obligaron? Me dijo que la mirara. ¿Quién? Creo que tengo que irme. Creo. Creo que tengo que irme. Todas nos iremos. Podemos terminar esto juntas. Tienes que bajar las escaleras, Niki. Niki, tienes que bajar. Niki, no las escuches. Escúchame a mí. No hay otra manera. No dejarán que olvide. Niki. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. No hay otra manera. ¡Niki! ¡Ah! Lo siento. Estoy presentable. Eso significa que pases. ¡Ay, ja, ja, Kim! ¡Muy gracioso! ¡Montón de idiotas! ¡No les tengo miedo! ¡Montón de idiotas! Kim. ¿Qué? Billy, si eres tú, mejor que sea para disculparte. Está aquí. ¿Qué quieres? ¿Estás ahí? Steph, ¿estás ahí? Muy bien, chicas. Tenemos que irnos todas abajo. Una vez que todas estén a salvo y tengamos el libro, respiramos y nos defendemos, ¿de acuerdo? Medow, está bien. Entra. Es Steph. Lo sentimos muchísimo. ¿Cómo? No hay sangre aquí. ¿No? Nikki. Gema. ¿Qué hiciste? Nikki se lastimó sola. Por Gema, creo. Ah, escúchenme. ¿Dónde están? En la oficina de la señorita Tyler. Bien. ¿Y dónde está la señorita Tyler? Chicas, iré a buscar a la señorita Tyler. Chicas, tómense un momento. Necesito que cierren los cuartos y estos están fuera de los límites. Iré a buscar el libro y después iré abajo. Pero no vayan a iniciar nada sin mí. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Britette? Deberíamos irnos ahora. Bien. Gracias por ver el video Solo tenemos que esperar a que Dario vuelva y podemos arreglar esto Es algo tarde para eso, ¿no? No es muy tarde para nosotras No tienen tiempo ¿Escucharon eso? ¿Qué? Las mató a todas ¿De qué hablas? Dario es la que se está volviendo loca, ¿cierto? Hizo lo que tenía que hacer La ignoraste ¿Qué? ¿Eres sorda? Te pidió que fueras con ella De haber ido esto no habría pasado Kim, eso no es justo Apuesto a que también mató a Gemma y Nikki Sé que no se odiabas a mí y a Steph Siempre estaba celosa ¡Para! Mató a Gemma y a Nikki, lo sé No fue Billy, ella no tuvo nada que ver con esto Vi lo que pasó Nikki se suicidó frente a mí Gemma ya estaba muerta cuando llegué Solo dice eso porque sabe que la atraparon Yo no lastimé a nadie No fue mi culpa Comencé el ritual No sabía lo que iba a pasar Dario tiene razón Hay algo más aquí Una presencia Billy Tenemos que alejarnos de ella Tres de nuestras amigas están muertas Porque tú empezaste este juicio Pensé que podría hacerlo Nadie puede hacerlo También estabas ahí, Billy Pudiste salvarla Pero tenías miedo ¿Audrey? Tienes que entrar Algo Algo horrible pasó Intenté ayudarla No noté nada Por Dios, qué tipo de maestra soy Ella era En el fondo Una persona amable y hermosa No pude ayudarla Esas chicas me necesitaban y Las fallé Lo sé ¿Qué sabes? Que ella mató a esas chicas Steph Nikki Gemma ¿Quién las mató? Confía en ti para que las cuidaras Ko ¿Cómo lo sabes? No se detendrá hasta que todas hayamos sentido Su dolor No hay nada más que puedas hacer Pero tú sabes perfectamente que yo hice todo lo posible por ayudarla Ella necesitaba ayuda Desesperadamente Pero tú lo empeoraste Empezaste algo Que no entiendes Dejaste que esa bruja Vuelva a tomar el control Medo Medo también intentó ayudar Tú encontraste el libro Tú tomaste el libro La responsabilidad está en ti No importa cuánto te opongas Cúlpate Ya no estoy aquí ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres decir? Bueno No 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. Dime lo que pasó. Es Medow. Es todo su culpa. Ella mató a Steph. Yo lo sé. Bien. Tenemos que ir allá abajo y tenemos que terminar el ritual. No. ¿Qué hay de Medow? Yo me encargo de ella. Ayúdame. Dame fuerza. Madre de fuego. Mi sangre. Sé que se supone que las ayude, pero ¿cómo? Lo siento. Solo quería probar que podía. Pensé que la maldición desaparecería en cuanto mi sangre tocara la página. Lo que hizo fue abrir la puerta. Abrió la puerta y se llevó todo de ti. La puerta está abierta, pero sigo siendo una prisionera. Dime qué hacer. Debes esperar. La maldad nunca cesará. No hasta que el último buque sea reclamado. Debes esperar. Porque si eres tú, vivirás eternamente. Si no, tú serás la última en morir. La última en la que queda acusada. No puedo terminar el ritual. El ritual solo lo retrasará. La muerte es inevitable. Nosotras somos las brujas que no pueden morir. ¿Billy? Oh, Billy, lo estás haciendo muy bien. Oh, por Dios, estás muy fría. ¿Qué acaso saliste? Cuando perdemos a alguien cercano, Billy, déjale una pequeña marca en nosotros que nos mantiene vivos. ¿Saben? En verdad creo eso, chicas. Eres muy fuerte, Billy, y has trabajado por eso. Estef estaría orgullosa. Ella es parte de esa fuerza, Billy. En la hermandad está el poder. Recuerden eso, chicas. Nunca lo olviden. Vamos, pequeña Billy. ¿Estás bien? Eres una de nosotras. Medo, ¿tú tienes el libro? El libro. Es su culpa. Ella las mató. ¡Los mataste! No, no, esperen. ¡Alto! ¡Cálmense! ¡Hola! ¡Cálmense! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y pronto todos lo sabrán. Ella no puede evitar esto. Esa no es Billy. Pero sí es Billy. Tenemos que terminar este ritual ahora, antes de que vaya a lastimar a alguien más. El ritual no hará nada. Bueno, es lo mejor que tenemos, Medo. ¿O qué prefieres, que no hagamos nada? Tal vez dejemos que se la lleve. ¿Y después qué? ¿Que se lleve a todos los demás cuando lleguen aquí mañana? ¡Sí! Traigan más. Bien. Bien, lo haré. Pero necesitamos el libro. La señorita Tyler debió haber enterrado el libro antes de... Yo iré a buscarlo. Yo iré a buscarlo. Poder ir con ustedes. Estaré bien. Medo, cuento contigo. Medo, cuento contigo. ¡Billy! ¡Billy! ¿Y si esto no funciona? ¿Funcionará? Cuando me estaba controlando, yo pude ver y sentir todo, pero no tenía control. ¿Cómo debió ser para Steph, para Gemma y para Nikki y para la señorita Tyler? ¿Por qué me perdonó? No lo sé. No siempre podemos darle sentido al mal, Kim. Esta maldición de Salem eligió a mujeres inocentes para vivir y eligió a mujeres inocentes para morir. Y si hay una cosa en el mundo que sabemos, es que las mujeres siempre tenemos un precio que pagar. Pero si trabajamos juntas, nos esforzamos y nos concentramos, hay esperanza, Kim. ¿Esperanza para qué? Mi mejor amiga está muerta. Tuve que atar a Billy para evitar que nos lastimara a ella misma. Todo esto es mi culpa. Sé que yo traje este libro aquí, pero tengo que vivir con eso. Quiero vivir con eso, porque cada momento que esté aquí, que esté respirando, voy a luchar. Lucharé por mí, lucharé por ti, lucharé por Billy, lucharé por Medo. Y estaremos luchando por Bridget. ¿Estás conmigo? Estoy con usted. Lo encontré. Dijo que la señorita Tyler murió aquí. Así es. Así es. Invoco a los guardianes del reino, a los espíritus de la tierra. La maldición de Brigitte Bishab de Salem debe ser anulada. Continúa. Su alma será atada a mi sangre, para que descanse en paz por la eternidad, para devolver el mal al infierno. ¡Quema! Tú puedes hacerlo. Concéntrate. Continúa. Por favor, déjenme entrar. Por favor, tengo mucho miedo. No podemos dejarla entrar. Así que continúa. Ayuda, por favor. No me dejen. ¿Kim? ¿Kim, estás ahí? ¿Qué tal si las dejó? Tal vez esté bien, pero podría volver. Solo termina esto. Ahora. Para levantar la maldición del más allá. Que las sombras no se proyecten más sobre esta tierra. ¿Es todo? ¿Terminó? Sí que leyendo. ¡Kim! Ahora. Ahora la oscuridad debe... ¿Kim? ¡Medo! Debe elegir un huésped para sacar su último aliento. ¡No! 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 ¡No puedo parar! ¡No! ¡No puedo parar! ¡No en la sangre! ¡No dejarán que me detenga, no me dejarán!... Esta oscuridad va a elegir a un último huésped y un último sacrificio. Hicimos todo lo que pudimos. Nosotros podemos estar orgullosas. Hicimos todo lo que pudimos. No lo estás. Eso no depende de mí, Billy. No lo estás. 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 Señorita Dario, señorita Tyler. Gracias por ver el video. Señorita Dario, ¿estás bien? ¿Qué pasó? ¿Dónde están las chicas? No pude detenerlas. ¿Detenerlas por qué? Nos entrenaron a todas para triunfar. Pero eso solo es entrenamiento. No aprendemos nada. Cuando te vayas de esta escuela, ¿crees que el mundo te dará lo que quieres? Yo no lo creo. Pueden gastar todo el dinero que quieran en educación. Pero seguiremos siendo mujeres. Segunda clase. Nos enseñaron a actuar un poco, pero no demasiado. No serás nada más que una sumisa, Medou. ¿Por eso estoy feliz? Sé que te estoy haciendo un favor. ¿Qué crees que has aprendido, Medou? Que no estaba lista. Que debí poner más atención. Sabia. Más atención. Entonces, tal vez podrías haberla salvado. Mi familia vendrá por ti. Te han estado buscando mucho tiempo. Lo sé. Qué divertido. Adiós, Medou. Te veré en el infierno. Hola, hija. ¿Cómo estás? Espero que todo esté bien. Hola, papá. Sí, estoy bien. Pero no necesitas hacer eso. Sabes que sí. Me preocupo por ti. Quiero lo mejor para ti. Quiero lo mejor para ti. Dime, ¿todo está bien? Te escucho un poco, Rara. ¿Todo bien? En la hermandad hay poder. Y en mí está la hermandad. Está la eternidad. Las mujeres siempre tienen un precio que pagar. Billy dice adiós. Billy dice adiós. Todo bien. No. No. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!